muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal mis queridos cripto tiburones bueno pues ya estamos aquí es viernes viernes el cuerpo lo sabe el cuerpo lo siente y el mercado también y además de una forma no tan bonita yo sé que hay mucha gente hay preocupada no es para preocuparse pero tampoco es para tirar las campanas al vuelo importante de lo que pase mañana fijaos dice mañana que no estás tumbado es sábado ya pero vamos a ver unos pequeños detalles sobre bitcoin cómo afectan normalmente a los sábados sabadetes días de altcoins que puede ser vale mañana puede ser uno de esos sábados en los que hay menos volumen general en el mercado mucho menos moviéndose en bitcoin ethereum y las grandes y si se produce un movimiento decente de las altcoins más allá de esos 5 8 por ciento vale de ahí para arriba entonces está en no en todas evidentemente es en algunas en las más preparadas las que tienen más chicha bueno decía una señora amada por unas no tanto por otras llamada evita verón que la envidia de los sapos nunca pudo tapar el canto de los ruiseñores yo digo que bueno pues que la miel muchas veces no está hecha para la boca del cerdo porque porque la gente que se dedica a insultarte y en el canal de youtube en los comentarios como si a mí me importase o sea seguir si esos comentarios me vienen bien sean buenos o malos lo importante es que hablen y idiotas en fin seguimos 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 a bingo y espero que vosotros los que sí de verdad valoráis lo que hay es un comentario un poquito mejor así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita vaya a ser tan mal por culo aquí ahora sí nos vamos a tomar por culo y femenina bueno tampoco es para tanto bueno vamos a comenzar de momento por el sp 500 la vela que va a cerrar no tiene una pinta maravillosa es de las feas pero también es cierto que ya llevamos fijaros 1 2 y 3 la picadora molinex 1 2 y 3 ya hemos hecho un movimiento convergente importante vale y tenemos un movimiento convergente importante también en el volumen y sin embargo el precio está ascendente por eso lo llamamos un movimiento convergente vale si tenemos asciende ascensión continua con un descenso continuo entonces bueno eso es lo que manda y lo lógico sería tener ahora un movimiento yo no digo un movimiento bajista momento descendente de reposo inclusive de cambio un poquito ahí en la en esa tendencia tan machacuana vimos como esta línea la rompió la rompió con mucha fuerza no con el mismo volumen que anteriormente ya hemos visto como el volumen ha ido descendiendo pero tampoco ha estado mal es decir no hay una distribución yo no veo una distribución al igual que tampoco la veo en bitcoin y tampoco la veo en ripple vamos a verlo porque los movimientos que hace rip el de este tipo y a rip el se la pelan los sábados en este movimiento ya veremos a ver pero a rip el sábado tampoco le ha solido importar mucho hemos visto movimientos anteriores muy similares a este que ha tocado con sábado y ha dicho pues yo voy donde tengo que ir pero si me nos interesa el retroceso que hace y como luego sigue vale vamos a vamos a verlo porque creo es interesante yo sé que cuando lo he puesto en la comunidad chicos el vip sé que estáis para los que estés jugando en ripple tener cuidado con estos pequeños detalles había unas divergencias que se han cumplido muy pequeñitas pero hayan estado y bueno pues ahí es normal vale el retroceso en el que está cada pregunta por ejemplo francisco y como sabes que estamos haciendo porque cuando tú vas yo vengo en fin vamos a ver bitcoin que es lo que nos interesa este pequeño bajoncillo que ha tenido de un 360 por ciento en una vela de cuatro horas a ver si yo no puedo con la parte superior donde voy pues otra vez a la parte inferior estamos dentro de esa bandera si lo vemos en modo canal como estábamos fijaros qué casualidad está dentro del perfectamente es que es curioso evidentemente van aquí está un poco los cuerpos fuera si lo bajas un poquito coincidiría perfectamente con que esté todo dentro me es indiferente vale porque son zonas ni cualquier línea vale cualquier línea que tengáis pintada no es un punto exacto ahí es que se ha salido un poquito seguro que se va ahí es que no ha pasado seguro que no que no bien o no os volváis locos y tener cuidado vale si juegues con el título si juegas con fuego lo más fácil es que te vayas a quemar no sigas el precio he visto gente que ha estado haciendo trades en ripple y en alguna al coin y ahora que ha hecho un retroceso se han quedado pillados arriba hay que tener un punto en decir chico para el movimiento se ha cumplido que luego hay uno más ya lo veremos pero esa oportunidad ya está si todos los días tenemos oportunidades en el mercado porque seguís cometiendo el mismo error si te pasa eso te puedo ayudar posiblemente si quieres ayudar si no en fin qué más tenemos por aquí el semanal que es un poquito el que más me pica teníamos una semana muy bonita estaba siendo todo fantástico íbamos arriba pero de repente con este pequeño movimiento hemos hecho plaz y alguien me decía en comentarios oye que no que ahora vamos a ver el rublo versus el euro vale no se me olvidaron tú crees que vamos a ver a bitcoin por debajo de 30.000 pues ya lo habéis tenido por debajo de 30.000 la gente ya no vamos a tocarlo nunca más bueno pues ahí está y hago baja de 30.000 poquito pero entonces es decir esto no volverá a pasar es total es una tontería bueno el futuro del cme fijaros que vemos bastante bien en este un pequeño esquema analítico soporte hemos pasado a resistencia nos hemos apoyado en ella maravillosamente bien es decir el movimiento que hemos hecho con bitcoin más allá de que nos aburra esta pedazo de bandera que hay aquí que la tenemos en todo este canal es bueno es muy bueno tenemos la media de 200 aquí que va a venir a apoyar ese movimiento fijaros que hace unos días estamos en 28 mil y pico de 100 joves y la toca y bajamos ahí y nada nada está aguantando 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 y ahí seguimos entonces esta vela de 200 en cuatro esta media de 400 en cuatro horas nos va a ayudar mucho mucho pero de momento el semanal fijaros que esta zona de resistencia 30 de un mini pero esta vez hemos llegado un poquito más allá no terminamos de rematarla y cuando algo no terminas de rematarlo al final que hace te mete un bofetón y te toca retroceder a buscar dinerito porque si no somos capaces de romperlo es porque nos falta un poquito de líquido y si ese líquido pues en fin esto en cuanto a semanal porque el diario tenemos una vela que abraza la anterior y esto es feo de narices vamos a ver cómo se se desarrolla el fin de semana pero si el domingo abrimos con algo así vamos a decir la mecha nos lleva un poquito más arriba no estaría mal porque porque es feo y queda todavía cuatro horas y fijaros el volumen puede llegar a igualar es decir todo lo que aquí se ha ganado aquí se ha sueltado de alguna forma vale por interpretarlo de alguna manera sin embargo sin embargo y a petición del público primero ser un ha hecho lo propio movimiento muy similar ya lo sabemos eso no cambia el market total market se nos ha venido abajo ha metido un bofetón importantísimo y la dominancia de bitcoin que estaba cayendo y está muy bien recupera porque desconfianza en algo es me voy para arriba el dólar indés por su parte de momento respetando perfectamente las zonas es lo bueno yo es lo que digo mucho muchas veces hay vida igual que tenéis este vídeo que dejo por aquí que vimos el otro día sobre ciertos valores que son muy importantes y que van de la mano de las cripto monedas también pero en bolsa y que han tenido un rendimiento del 200 y pico al 500 y pico por ciento creo que estos mercados que son tan exactos que funcionan como un reloj y lo estáis comprobando sobre todo los alumnos lo estáis viendo como el forex funciona como un reloj funciona muy muy bien y después del mercado de las cripto monedas que son bastante más sencillos de entender oye pegarle cuatro vueltas vale ripple de momento metió el pepinazo se fue a la zona de 90 ahora está haciendo el primer retroceso zona de 70 normal zona de soporte vale veis que aquí fueron resistentes sin contar lo más anterior porque tampoco vamos a irnos mucho más atrás resistencia resistencia soporte 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 aquí pasó un pequeño soporte se toqueteó y no se pudo con ello hasta ahora que lo hemos tocado y lo hemos repasado se ha sido tremendo el movimiento ha sido muy bueno muy potente con mucho apoyo no solamente en cuanto a volumen sino en cuanto a medios de comunicación y todas están más un movimiento muy bueno que faltan cosas por perfilar en el si ya sabemos que el juicio faltan cosas por perfilar pero lo más importante lo que el mundo que esperaba es lo que se ha producido y bueno pues creo que durante el fin de semana podemos volver a ver la zona de 0 81 y estos máximos que de aquí posiblemente mañana los podamos volver a ver en movimientos anteriores de este tipo de ripple que es lo que yo quería que vierais fijaros como siempre tenemos un arranque potente luego siempre hay alguna corrección en este caso pues bueno para aquí para que sea equivalente a ese arranque retroceso vale más muy técnicamente muy muy en su sitio y luego vuelta a la jugada no lo hace de una vez vale aquí tenéis otro vale un arranque muy potente para diña y continuamos fijaros los r6 se fueron en estos casos a 96 puntos estamos a residir de diario vale 96 97 puntos vale lo decía hoy es importante para verlo aquí bueno fue una más poquito a poco y ripple cuando cuando le da por por saltar por peso igual papá papá y aquí empezó el retroceso pero luego volvió a recuperarse o sea normalmente aguanta muy bien los avatares que le mete el mercado vale igual subida un retroceso otra subida otro retroceso y termina culminando arriba entonces este movimiento yo creo que va a ser muy similar no solamente movimiento de un día va a ser movimiento de varias jornadas en los que va a estar peleando porque tiene ya mucha gente con muchas ganas desde hacía mucho tiempo obligados que hemos llegado a un r6 de 94 hemos estado viendo en los países de 96 de 97 bastante más arriba después de hacer algunos dientes de sierra como por ejemplo en esta ocasión pero bueno lo que buscamos son dientes de sierra más potentes y el momento que haga cualquier divergencia bajista en diario preparados porque entonces si te puede apretar el culo más bien en cuatro horas vale yo no creo que llegue ni siquiera la diario de momento en horario sí que ha generado una pequeña divergencia que había gente me decía no no aquí no hay ninguna divergencia porque fíjate de aquí aquí ya pero es que es que mira aquí cierre a cierre vale aquí hay una pequeña divergencia y sin embargo aquí estábamos cayendo eso nos han dicho cuidado que esto empieza a desgastarse el movimiento y efectivamente se ha desgastado un poquito lo que se ha soltado no ha habido una distribución importante se está guardando se está jodeando vale el hombro lo que y si veis un poquito la cadena análisis on chain se está se está jodeando es decir lo que aquí se ha comprado no se ha vendido a una parte se ha tradeado es como es lógico es normal dentro de todo este movimiento pero lo que es el grueso lo que la chicha se está guardando eso es por algo vienen más cosas vienen más noticias y yo creo que aunque nos hiciéramos vivíamos a la media de 50 y demás creo que vamos a hacer otra onda que nos va a llevar más arriba con el tiempo evidentemente nos llevará bastante más arriba de momento estos son los primeros impulsos de un movimiento importante y yo creo que todos estamos pensando en el en ese dólar bueno no creo que lo haga tan rápido puede ser que puede ser que se vaya a 111 y 130 son objetivos que tiene ahí muy claros a mí me gustaría un toque al 102 luego un retroceso y bueno pues ya veremos pero para porque hay que tomar mucho aire hay que asentar muy bien los las escalas en las que lleva y bueno de momento bastante bien en función con otras criptos que bueno de momento están muchas retrocediendo pero otras también ganan ganan parte tenemos estelar y ripple bueno pues las dos primas hermanas que están aquí perdiendo un poquito bonk planet h p r naka 10 por cientos cardanos los cardanos que se habían emocionado mucho pues fijaros vale pero después de haber subido un 23 por ciento perder un 9 92 un 10 bueno pues el 50 por ciento de la subida anterior la estamos perdiendo pues ya estamos pues es lo que hay es que fijaros la resistencia que teníamos aquí dinámica tremenda vale entonces es lógico es algo totalmente normal vamos a ver cómo pelear mañana me interesa mucho ver cómo pelean mañana sal pues porque nos pueden dar unas pistas fantásticas donde bueno tenemos algunas con muchos retrocesos importantes es que a ver el lógico después de la fiesta de ayer hay que tomarse un reposo por eso digo que hay que saber cuándo parar y yo sé que muchos estáis pillados porque no habéis sabido cuando parar insisto si quieres que te doy con eso entra o en el bip o formate que terían sx library gates no son importantes va ayer tampoco aquí así importantes que tengan beneficio ninguna knc y nj 270 y pico adix fiar por aquí un poquito ya pocas chichas a esta mano a vax importante vez tanto pequeños detalles son importantes los usb es hay algo muy interesante con los usb es que a mí me ha molado aunque no sea un adorador de ripple y es ver cómo ripple que ayer estaba por encima de bnb ha estado ahí a ratos para arriba abajo abajo arriba que el momento que pega otra red achuchón le va a pasar o sea ya digo yo que cz ha vendido ripple aunque están perdidas para para que no estuviera por encima ripple vale o sea va a tener esa va a tener una batalla ahí pero usb coin que está por debajo bastante por debajo además fíjate hace poco eran 37 estaba sacándole 10 kilitos que bueno no está nada mal cardano también anda por aquí solana 2 coin polygon tron el 11 light coin yo creo que deberá subir más dos también avalanche posiblemente van a tener una pelea hombre tom coin bueno vaina en su sd pues ya vemos que está desinflando bastante da y también ha perdido en este mercado un montón link también ando por aquí en la 20 estelar 23 uniswap ya 24 y bueno monero monero no debía estar aquí no debe estar en el top 10 pero bueno esto es el mercado esta es la realidad y lo que donde nos manda es donde la gente decide que vaya porque es así evidentemente hay mucho marketing detrás de cada moneda pero de qué monedas no hay marketing detrás bitcoin ya está podemos decir light coin evidentemente bueno pues cuando toda esa maraña de empresarial y bueno que había ahí vale bitcoin cash bueno entonces yo creo que hay que tenerlas muy en cuenta porque quien va a denunciar a bitcoin al ceo de bitcoin es el problema con el que se encuentran que si no lo harían menos cabrones en fin no me voy a enrollar más vamos a terminar con bitcoin creo que en la zona de soporte que tenemos de toda esta banderín que está aquí a estandarte que estamos haciendo bueno pues debería actuar como soporte vamos a probarlo vamos a ver este fin de semana muy atentos porque bueno entramos en una semana de transición antes de que la semana siguiente vengan esos datos del con esa reunión del fondo y a ver qué deciden en la fe de si los tipos de interés van a subir más o menos o se quedan como están angelito que nos quedemos como estemos chicos chicas buen fin de semana espero que lo disfrutéis como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña chau chau